¿Qué pasa? ¿Acaso está temblando? Sí, Bajar, dime ¿Gumus? ¿Tembló? Dime si acaso lo sentiste No, nada Te juro que sentí un temblor No, Bajar, yo no sentí ningún temblor Tal vez solo lo imaginaste Escucha, si tienes miedo, Mehmet irá a buscarte No, no, no es necesario Gracias, querida, adiós, cuídate Está bien, Bajar, buenas noches ¿Qué pasó, Nihana?